Bueno, en este momento el interés es muy bajo. Las últimas encuestas de Gallup le dan como máximo un 8% las personas en España que alguna vez asistieron a alguna corrida de toros, por lo cual podemos decir de un nivel muy, pero que muy bajo. En el dinero público, contrariamente al interés, es muy alto el que se utiliza para poder fomentar las corridas de toros. Desde los más pequeños ayuntamientos donde se hacen corrida de toros o festejos taurinos, hasta la Unión Europea con 72 millones de euros al año, es más o menos los aportes que van recibiendo, pasando por las autonomías, las diputaciones y todo. Básicamente la tauromaquia es un cuerpo en estado vegetativo conectado a un respirador automático que es el dinero público. Un bien de interés cultural es un bien del patrimonio de una región determinada que se declara tal porque se supone que tiene un interés mayoritario para esa región. En el caso de la tauromaquia esto no compete, digamos, no sería el caso, pero además de todo esto, la forma en la que se declara un BIC no es mediante una iniciativa legislativa, mucho menos una iniciativa legislativa popular, sino que lo que se hace es que se recoge unos dosieres, se investiga y se toma la decisión de si va a ser declarado algo o no bien de interés cultural. Bueno, en el caso de la ILP protaurina que se está llevando adelante, tiene dos grandes grupos de problemas. Por un lado los problemas de forma y por otro lado los problemas de fondo. Los problemas de forma básicamente es, se les dio una prórroga, ellos tenían nueve meses para juntar firmas, se les dio una prórroga sin ningún tipo de justificación, eso contraviene la ley de iniciativas legislativas populares. Por otra parte tardaron más de seis meses en tratarla cuando el plazo máximo de tratamiento tendrían que haber sido seis meses, nadie nos dio una explicación tampoco al respecto, pero por otro lado existen otro tipo de irregularidades con respecto a lo que están pidiendo. Básicamente no hay competencias, eso tiene que quedar muy claro, no hay competencias en el Estado para declarar bienes de interés cultural. Lo dice el Tribunal Supremo, lo dice la Constitución y también lo estamos afirmando nosotros con nuestro informe jurídico. Las posibilidades de prosperar son muchísimas, ahora yo diría todas. Lo que pasa es, ¿qué se puede aplicar de lo que se está planteando ahí? Prácticamente nada. Esta ILP de la Aguina pide tres elementos básicamente. El primero es una reforma constitucional, básicamente es eso. La declaración BIC obligaría al Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo de España, a tener que cambiar la Constitución para poder aplicarlo y eso supone restar competencia a las autonomías, algo que sabemos que no será nada fácil por no decir que es imposible. Dos, lo que plantea es una reforma al sistema educativo también para incluir en currícula escolar el fomento a la tabromaquia, cosa que también sabemos que tal y como están las cosas con el Ministerio de Educación es muy difícil o casi imposible. Y hay un tercer punto que sí, que es aplicable, que es lo que hablan del fomento a la tabromaquia. ¿En qué se traduce el fomento a la tabromaquia? En que obligarán a todas las administraciones autonómicas y municipales a subvencionar la tabromaquia, a utilizar más dinero público en la subvención y el fomento a la tabromaquia. Los toros no volverán a Cataluña por la vía legislativa, excepto que a algún iluminado en el Parlamento catalán se le ocurra presentar algo por el estilo y haya una mayoría que lo apoye, lo cual es absolutamente improbable, eso no pasará, no hay ninguna forma de que los toros vuelvan a Cataluña. Sí estamos pendientes del Tribunal Constitucional, sabemos que en el 2010 el PP llevó, la ILP catalana la llevó al Constitucional, en ese momento estamos esperando, pero también tenemos ciertas seguridades desde lo jurídico porque hay un precedente, que es el informe que hizo el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlamento de Cataluña, que dice que la norma fue absolutamente constitucional, por lo cual las probabilidades son casi nulas. La ILP tauroeconómica es el nombre que ha cobrado popularmente esta ILP taurina, porque lo que decimos es que usaron ese titular de los toros vuelven a Cataluña como un titular morboso, si se quiere, como un titular alarmista, pero ellos mismos ya han cambiado el discurso, ya saben que eso es más que probable que no sea posible, por lo cual yo pienso que ese fue el discurso fácil para evitar el debate de fondo de esta ILP, que es sacar el dinero público de los contribuyentes y ponerlos en las cuentas bancarias de los empresarios taurinos. Hay muchas acciones previstas, evidentemente toda acción supone una reacción, el movimiento titaurino en España es probablemente uno de los movimientos sociales más grandes que existe, más organizados que existe, por lo cual tenemos que ver un poco cómo va a ser de ahora en adelante digamos la marcha de esta ILP, pero sí que creo que los movimientos abolicionistas estamos obligados a ponernos de acuerdo y a generar una respuesta suficientemente contundente, prácticamente diríamos de un triple o un doble de contundencia la que tuvimos aquí en Cataluña, pues ahora en el terreno español.